Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya So deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca mamá Pa' 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 baila Pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Y no te voy a negar Negar, 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 negar Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya ¿Dónde voy a negar? Negar, 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 negar